En el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, se recupera de las heridas un menor de tres años atacado por su progenitora. Los Países Bajos y la Unión Europea realizaron el lanzamiento del Proyecto Rural de Paz para Nariño. En julio, será entregada la primera fase del proyecto del aeropuerto Antonio Nariño, según la Aéreo Civil. En los próximos días, la Cámara de Comercio de Pasto realizará el Encuentro de Innovación Empresarial. Una mujer es la nueva rectora de la Universidad Nacional, quien propone importantes cambios en la institución de educación superior. Los cafeteros del país preocupados por el bajo precio del grano a nivel internacional. En nuestro panorama regional, en Proyecto de Centro Vida en Ipiales, amplía su cobertura. Jueves de Cine, una película de terror llamada Los Extraños, pronto en cartelera local. Llegan los éxitos de la música latina popular y vallenata CNC Noticias. Música Música